Pero si les encuentro traficos, los padres de los hijos normalmente también son totalmente adoptivos. Son muy creados para nosotros. Es que debe de haber una forma de dar con Jaime y con Andrés, pero por eso estoy ocurriendo aquí con ustedes. En esta situación vamos a tener todo lo posible para ayudarlos. Pero si tienen que saber que no es una manera fácil de encontrar un nuevo. Entiendo que estoy en el valor de la situación. ¿Y un poco cuánto tienen que ayudar? Entonces, bueno, ya esperamos un ratito a sus compañeros. Ahora sí, me presento con ustedes. Soy Gloria Adriana Regalosa. Soy su facilitadora en línea. Y voy a estar con ustedes apoyándoles en este ciclo o en este módulo. Van a ver que esta decisión que tomaron de trabajar en prepa en línea es una maravillosa opción y que se les va a ir el tiempo rapidísimo. O sea, cada módulo dura cuatro semanas. En este caso, nuestro módulo comenzó el día de ayer, 9 de marzo, y terminamos el día 5 de abril. Cuando menos se den cuenta, ya vamos a terminar este módulo. Ya van a poder tener la oportunidad de hacer inicio de sus módulos en cuanto a las materias. Este módulo propedéutico, como les decía hace un momento, es un módulo introductorio que nos permite conocer la plataforma y saber cómo se trabaja a través de prepa en línea. Y esto les va a ayudar mucho a ustedes para que cuando generen sus otros módulos con las diferentes asignaturas sea muchísimo más sencillo. Ahora bien, es bien importante que, aunque ustedes ya crean o sientan que lo manejan muy, muy bien, practiquen, practiquen. Porque hay asignaturas, por ejemplo, las de matemáticas y cosas por el estilo, que van a necesitar algunas de las herramientas o siempre van a, en este módulo también, nosotros les comentamos quiénes son las personas que les vamos a apoyar, etc. Entonces, siempre es bueno que ustedes estén conscientes de toda su información para que puedan hacer uso de ella si es que la necesitan. Por lo pronto, yo, en lo que me toca a mí, siempre procuro proporcionarles mi correo electrónico, además de la plataforma, para que tengamos ahí un poco de contacto. Habitualmente yo estoy conectada por las tardes-noches para poderles solucionar sus dudas o revisarles sus actividades. Esto me va a permitir yo saber cómo vamos avanzando y también darles algunas recomendaciones o consejos también. Si les parece bien, todos los martes, más o menos a esta hora, estaremos conectados para hablar del trabajo que vamos a generar cada semana o de lo que se va a generar cada semana. En esta ocasión les pido, por favor, que tengan siempre, siempre la mente abierta, porque si dejaron de estudiar un rato y volvernos a acostumbrar a estudiar, eso a veces nos cuesta un poquito de trabajo, pero es cosa de hábito. Es como volver al gimnasio, pero la cosa es que a este sí no lo vamos a dejar, porque a veces del gimnasio entramos y ya no le seguimos. Pero en este caso sí, entramos a prepa y terminamos la prepa. Y aparte van a tener muchos facilitadores en sus diferentes módulos y materias. Digo, no sé si nos vuelva a tocar volvernos a encontrar. Ahorita nos tocó y es una excelente opción. Pero siempre todos sus facilitadores van a ver que van a aprender mucho de ellos y van a tener mucho apoyo de ellos. Lo importante de prepa en línea es que a su manera ustedes en cada una de sus asignaturas van a poder realizar sus actividades. Y me refiero a su manera no tanto por el tiempo. Me refiero a su manera en cuanto a que ustedes van a poder realizar las actividades en su estilo de sus aparatos electrónicos o en su estilo de colores tal vez si es que no se solicita alguna situación en particular. Ahora bien, otro de los detalles ahorita que estoy diciendo en cuanto a los formatos, que me preguntaba una de sus compañeras, es que en el correo de bienvenida yo le solicitaba, bueno, no le solicitaba, le solicité que por favor le colocaran portada y desarrollo, como es introducción, desarrollo y conclusiones a cada uno de sus ejercicios. Entonces, ¿por qué se lo solicito de esta manera? Porque siempre es importante que todas nuestras actividades tengan una presentación. Entonces, siempre les pido que tengan todos estos elementos sus ejercicios para que no, para que se acostumbren, como les digo, que se acostumbren a que tengan una formalidad y tengan todos los elementos. Les solicitaba que tuvieran una carátula, un cuerpo, es decir, el desarrollo y las conclusiones y las fuentes de consulta APA. En los que ya pudimos ingresar a la plataforma, les pido por favor que la tengan abierta porque ahorita vamos a platicar de ella y a revisar la información rápidamente para que ustedes sepan de qué estamos hablando y qué es lo que tienen que hacer y entregar. Pero en este justo aspecto, lo de APA es todas las referencias o la bibliografía o las fuentes de consulta que utilizamos. Entonces, es bien importante que la sepan utilizar bien para que no se genere plagio, para que se puedan hacer las cosas correctamente y ustedes se vayan habilitando, se vayan acostumbrando desde un inicio a todo esto para que cuando ya sea más formal, porque se les van a pedir diferentes tipos de trabajos, que ya sea más formal. Ustedes ya tengan listísima esa herramienta y no tengan ningún problema. Siempre va a haber dudas, entonces no pasa nada, hay que expresarlas. Habitualmente aquí en las sesiones síncronas, yo les pido por favor que en el chat escriban sus dudas. Yo en un ratito más, ya que terminemos de explicar qué es lo que se va a hacer esta semana, me voy a dedicar un momento antes de que termine la sesión a leer sus comentarios o saludos y de ahí ya aclaramos dudas. Seguramente varios de ustedes van a compartir dudas y eso nos ayuda a que se aclaren de manera general. Si no nos da tiempo, no pasa nada, lo podemos hacer a través del correo electrónico o lo podemos hacer a través de la plataforma. Para eso están nuestras herramientas. Entonces, habitualmente también, de igual manera, tengo para ustedes una presentación lista para que se las pueda yo compartir y podamos ver de qué estamos hablando. Entonces, si no me equivoco, ya les debe de estar apareciendo en la pantalla la presentación. Y bueno, hablemos entonces de lo que nos toca trabajar. ¿Sale, vale? Seamos bienvenidos a nuestra primera sesión síncrona de nuestro módulo cero, porque es nuestro módulo de inicio. Y entonces, este módulo cero nos va a permitir que conozcamos los elementos de trabajo dentro de PREP en línea. A ver, permítanme porque no me deja avanzar. Ya está. Listo. Nuestro módulo propedéutico y somos el grupo M0C3G20131. ¿A qué se refiere cada uno de estos elementos? Ahorita lo platicamos. Lo que vamos a hablar rápidamente, de una manera, espero yo breve, es acerca del ingreso a la plataforma, de sus perfiles, por favor, de su espacio, bueno, los espacios que tenemos de apoyo, las personas que estamos para apoyarles, como les decía hace un momento, el grupo, lo que significa la semana uno, que es la que estamos comenzando a cursar, las actividades que se van a realizar y los foros también que tenemos en nuestra plataforma. ¿Ok? Ojo, un punto importantísimo de la tecnología es que no le tengamos miedo a la tecnología, al contrario, la tecnología la hemos hecho nosotros, porque es hecha para el hombre, para ayudarnos a que la vida sea mucho más sencilla. Entonces, no nos compliquemos la vida, verán que todo va a salir bien, hagamos que todo fluya correctamente y veremos que lo vamos a conseguir. ¿De acuerdo? Y de todas formas, si tienen dudas, ya les dije, no pasa algo, preguntamos y avanzamos. ¿De acuerdísimo? Entonces, me tardo poquito a veces porque varios de sus compañeros están entrando a la sesión todavía y eso me da mucho gusto, por supuesto, seamos bienvenidos todos, pero tengo que darles acceso y a ustedes no les aparece en sus pantallas, obviamente, pero me aparece a mí como un poquito de, déjame entrar. Entonces, ahí es donde me tardo poquito, pero aquí estamos. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿a qué nos referíamos con esta parte del ingreso? Ingreso y exploración del aula es que ustedes deben de tener sus usuarios y contraseñas que se les generó por los administrativos de PREPA en línea. Estos les llegan a sus correos electrónicos. En caso de que no les hayan llegado, por favor comuníquense a PREPA en línea donde se inscribieron para que les puedan proporcionar esta información. Yo no puedo proporcionarles usuarios y contraseñas. Yo no tengo esa facultad o esa información. Eso se genera directamente en PREPA. Ok. Entonces, si tienen algún problema con alguno de estos detalles de usuario, contraseña o no les ha llegado el correo con sus usuarios y contraseñas, por favor, por favor, se los pido comuníquense a PREPA en línea para que ahí puedan llevar a cabo su trámite y les den sus respectivos elementos para que puedan hacer su módulo. Ok. Ahora bien, ¿cuál es el punto número uno? Bueno, ingresar a prepenlinea.c.gov.mx, entrar a mi comunidad. Luego ahí nos va a pedir que ingresemos a la comunidad o al módulo. Después nos puede aparecer esta pantallita o otra que es, si no me equivoco, color rosa. Con... Bueno, de diferentes colores, pero color rosa con morado más o menos. Y ahí nos pide que coloquemos este, que sería algo parecido a esta parte, al punto número seis que les estoy ahorita con el cursor señalando. Nos puede aparecer cualquiera de las dos y ya nos pide. Yo aquí les estoy dando diferentes opciones de cómo nos puede aparecer obteniendo el acceso que nosotros le demos. Y también, otra vez, recordemos, cada dispositivo electrónico que nosotros utilicemos nos va a permitir tener un... herramientas habilitadas de diferente modo. Lo importante es que indistintamente recorramos para poder entrar a la plataforma que podamos ingresar y podamos generar nuestras actividades correctamente. Correctamente. ¿De acuerdo? Entonces, en este justo aspecto vamos a continuar y después ya vamos... Bueno, colocamos nuestro usuario y contraseña y ya nos permite que ingresemos. Ojo, los usuarios y contraseñas, por favor, colóquenlos tal cual nos lo está solicitando ahí en el correo, ¿ok? Sin espacios ni nada. Por favor, tal cual, mayúsculas, minúsculas, números, todo, 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 tal cual nos lo está solicitando. Posteriormente nos va a pedir que demos acceso a la plataforma. ¿Cómo damos acceso a la plataforma? Bueno, nos pide que nos registremos o que confirmemos nuestros datos y nos pide que activemos nuestra cuenta para que recibamos nuestro folio. Me parece que eso es cuando ustedes recién se inscribieron para que les llegara el correo como usuarios y contraseñas y para que pudieran generar el módulo propedéutico. Me parece que ese fue el proceso anterior. En caso contrario, hay que hacer el proceso. Siempre hay que explorar y darle click a todos los links o vínculos que encontremos. Total, no pasa nada. Le podemos dar regresar o en su defecto salimos y volvemos a entrar. Esa justamente es la parte donde les comento de que no hay que tenerle miedo a la tecnología. Finalmente, ¿qué sucede si nos equivocamos? Pues nos regresamos y volvemos a empezar. No pasa nada. Salí, ¿vale? El punto es que podamos conseguir nuestro objetivo. Ahora bien, nuestro punto número dos es revisar los datos e identificarnos. ¿Cómo vamos a revisar los datos si nos vamos a identificar? Me voy a regresar un par de diapositivas. Aquí en esta parte donde aparece nuestro nombre una vez que ingresamos a la plataforma. Este es mi nombre, por supuesto. Aquí le vamos a dar click y entonces nos va a desplegar una opciones o herramientas donde vamos a poder verificar el perfil. A ver, déjenme ver, déjenme pasarles. Ahora les voy a compartir mejor mi plataforma para que la vean y ahí les señale lo que justamente lo que les estoy platicando y que no nada más sea la imagen fija. Espérenme, espérenme. Ya estoy en estas. Aquí estamos. Listo. Ya tienen en la pantalla mi plataforma. Aquí es justamente donde les digo. Aquí se edita el perfil. Le dan click y ya les va a permitir modificar sus datos. Esto nos permite que coloquen... Ah, ya me pide mi usuario mi contraseña. Nos permite que coloquen su información, ¿de acuerdo? Y, ojo, si acaso se llega a cortar por alguna causa la transmisión, les pido por favor que seamos pacientes y les voy a mandar otro link para que podamos continuar conversando. Acerca de la... Estoy colocando nuevamente mi usuario y contraseña para poder entrar a mi plataforma y seguirles explicando. Ok, aquí fue cuando ya le di click a editar y entonces aquí aparecen nuestros datos y entonces aquí podemos nosotros agregar nuestra imagen, nuestra foto, que es la que ya ustedes ven, y algunos datos adicionales. Esto aquí nosotros podemos escribir, etcétera. También la ciudad nos deja que la modifiquemos. Estos datos no nos permiten modificarlos. En caso de que estos datos estén mal, por favor, también en el próximo módulo... Ahorita no se puede hacer nada, pero en los cambios de módulo, cuando terminan, háganme el favor de comunicarse con Prepa en línea y ahí les van a apoyar para poderles generar esta información. De acuerdísimo. Entonces, bueno, nos regresamos a la parte donde está nuestro módulo para que chequemos lo que hay que revisar. Aquí encontramos diferentes opciones de información. Aquí tenemos los avisos, que es todo lo que yo les he publicado. Y, por favor, les pido que lo revisen. Aquí está el apoyo APA, que es lo que les decía hace un momento, para que puedan generar correctamente sus actividades. También está el apoyo para el ingreso, por aquello de que algunos de ustedes me comentaban que no podían ingresar. Entonces, les compartí un link. Aquí está la bienvenida y la clave para lo de la sesión que estamos teniendo ahorita. Confirmo. Si ahorita se nos corta la comunicación por alguna razón, por favor, denme un par de minutitos. Y aquí mismo, donde les estoy señalando, les va a aparecer nueva clave y ahí, para que puedan ingresar y seguimos platicando de la sesión. Porque, miren, todavía siguen ingresando, compañeros. Eso me parece muy correcto. ¿Ok? Entonces, bueno, siempre vamos a tener nuestras sesiones a esta hora los martes. Entonces, bueno, les pido, por favor, que tengamos ya agendada un ratito los martes a esta hora para que podamos platicar de las dudas que tengan y demás. ¿De acuerdo? Bueno, aquí entonces tenemos las evidencias. Aquí nos permite ver el proyecto integrador y aquí nos permite ver el portafolio de evidencias. Lo importante, digamos, del portafolio de evidencias es que ahí podemos ver todas nuestras actividades y qué ya está revisado, qué nos sacamos, cuánto llevamos de promedio, etcétera. ¿Ok? Después, nuestro avance, aquí también nos van apareciendo palomitas de lo que ya llevamos trabajado desde el inicio hasta el final. ¿Ok? También nos van apareciendo, bueno, el tiempo que llevamos de inversión a la plataforma. El punto de esto es que por lo menos, y nos lo solicitaron desde que nos inscribimos, que por lo menos le dedicáramos dos horas diarias a la plataforma. Entonces, más o menos el tiempo que ustedes deben de tener en plataforma es lo que, lo mismo que yo tengo, más o menos, más o menos, dependiendo de cada quien o del tiempo que tenga cada quien, más o menos es eso. Porque llevamos dos días, entonces fueron dos horas de ayer, dos horas de hoy y ya se suma esa cantidad que tenemos ahí, ¿no? Que serían las, por lo, perdónenme, mínimo las cuatro horas. Después, tenemos la de participantes. Aquí en participantes vamos a encontrar el facilitador, que son mis datos. También la de supervisión de calidad, que es nuestra otra persona de apoyo que tenemos. Y que es nuestro supervisor Fernando, si no me equivoco, es la persona que nos, que nos apoya esta ocasión. Y también tenemos nuestro foro social. En el foro social ustedes, digamos que es como su foro de recreo, digámoslo así. Y eso ahí les permite a ustedes que puedan realizar comentarios entre sus compañeros. De igual manera, ahí tienen, este, ay, perdónenme, me salté los foros. Se me fue, discúlpenme. Tenemos nuestra lista de compañeros. Ahí podemos encontrar a los compañeros. Podemos ver sus correos electrónicos o su, o de dónde son, etcétera. Tomemos en cuenta que en Prepa en línea tenemos la, este, bondad de conocer a personas de toda la república. Entonces, eso es muy, muy bueno para que tengamos un intercambio cultural más, este, más grande. Ahora bien, tenemos también esta parte del ranking general. ¿A qué nos referimos? El ranking general son las, sus participaciones. Y aquí van apareciendo sus nombres. Es decir, cuando, cuando entran constantemente a la plataforma, cuando hacen sus trabajos en tiempo y forma, ahí van a ir apareciendo ustedes la lista, ¿ok? Es bueno que entren porque es parte de una, de un porcentaje de su calificación. Ahorita les enseño cuál. Pero también no es gravosísimo por las personas que a veces nada más pueden entrar los fines de semana por aquello de que están trabajando o algo así. Tampoco es gravosísimo. No se preocupen por esa parte, ¿ok? Ustedes mejor concéntrense en sus respectivas actividades y van a ver que les va a ir excelentemente bien. Bueno, también tenemos aquí la agenda para que veamos cómo va, qué avance llevamos, en qué semana estamos y ahí nos va marcando en qué semana vamos, vamos estando. Aquí nos dice eventos globales, eventos del módulo, eventos de grupo y ocultar eventos del usuario, ¿no? Porque me parece que también les deja ahí que ustedes guarden respectivamente sus, sus actividades, ¿ok? O algunas situaciones personales por si quieren usarlo como una agendita. Ahora sí, aquí está nuestro foro social que sé que les decía hace rato, que es donde ustedes pueden interactuar con sus compañeros y conocerlos un poco más de una manera mucho más relajada, como si fuera un foro de recreo o de receso. Y también tenemos nuestro foro de dudas técnicas donde nuestro asesor tecnológico, que en este caso se llama Berta, nos va a ayudar o les va a ayudar a aclararles sus dudas tecnológicas. Es decir, si no les abre un archivo, si la plataforma no les funciona correctamente, etcétera, ahí lo pueden consultar o pueden solicitar. Ojo, tomen en cuenta que ahí también hay ya preguntas como preestablecidas o prediseñadas de lo que se está, o se ha ido, ¿cómo se llama? Se ha ido generando de las dudas que digamos que son comunes de todos nosotros, ya están ahí listas, que a lo mejor ya es la misma duda y ya no es tan necesario esperar a que nos contesten, sino que ya, ya está ahí. Entonces, les recomiendo que por favor lo revisen y ya de ahí ya ustedes deciden si necesitan alguna otra aclaración de duda o con lo que está ahí ya publicado, es más que suficiente. Ok, después aquí nos aparece la navegación, es decir, todo lo que se despliega de cada una de las semanas, las actividades y todo a todo lo que le podemos dar clic para poder trabajar. Los usuarios en línea, aquí están, aparecemos las últimas cinco personas, si no me equivoco, digo, además de nosotros, las otras cinco personas que se han conectado en el último ratito en el que nosotros estemos trabajando. Entonces, ahí este, ahí aparece esta situación. Ahora, chicos, por favor, les pido que no se me desesperen, me está aquí avisando que tengo que generar la otra contraseñita, entonces, por favor, se les va a cortar poquito, pero aquí justamente en plataforma les va a aparecer el nuevo código. Yo digo, por favor, no se me vayan, aquí estamos.